Bueno, en la primera jornada del día de hoy, que tiene como propósito crear políticas sobre violencia de género y prevención, hemos tenido una buena concurrencia, hemos prasmado situaciones, lo que queremos dar a conocer son las herramientas y contención a todas las mujeres en esta situación y tratar de replicarlo y llevar a la comunidad en todos sus aspectos. Tuvimos mucha participación, el debate fue abierto y bueno, denota y hace surgir muchas carencias que tenemos que trabajar y reforzar. Bueno, en particular me pareció muy bueno, mucha gente predispuesta a ayudar. Nosotros venimos desde un merendero en donde nos serviría de mucho poder ayudar, ya que cotidianamente se reciben casos de violencia de género, de diferentes tipos de violencia. Bueno, estamos acá para poder informarnos y capacitarnos para ayudar a estar recibiendo. Tener las herramientas desde todos los ámbitos, ¿no? De lo judicial, lo social y el acompañamiento, a pesar de quién. Imagínate que nosotros estamos en un barrio muy vulnerable, donde muchas mujeres sufren la violencia. Muchos lo vemos, no nos cuentan, pero lo vemos y no podemos interferir. Y esa es la parte que queremos desarrollar, ¿no? En cómo podemos interferir hacia la otra, cuando la otra persona no nos está contando el problema.